¿Nos podéis decir que ahí estamos ahora? ¿Nos podéis decir que ahí estamos ahora? ¿Os gusta estar aquí? ¿Os gusta estar aquí? ¿Os gusta estar aquí? Últimamente están saltando muchas veces la barba. ¿Es debido a vosotros que la hacéis saltar? ¿Es debido a vosotros que la hacéis saltar? ¿Necesitáis ayuda? ¿Podemos hacer algo para ayudaros? ¿Necesitáis ayuda? ¿Podemos hacer algo para ayudaros? ¿Cuántos niños hay los que se dan aquí? ¿Cuántos niños hay los que se dan aquí? ¿Cuántos niños hay los que dan aquí? ¿Cuántos niños hay los que dan aquí? ¿Cuántos niños hay los que están registrados en este lugar? ¿Me podríais decir quiénes sois? Me dirijo a las voces que durante tantos años han quedado registradas en este lugar. ¿Me podríais decir quiénes sois? Si queréis ayuda, nos interesaría muchísimo saber el apellido de la familia que vivió aquí. Si queréis ayuda, nos interesaría muchísimo saber el apellido de la familia que vivió aquí. ¿Os gusta interactuar con los trabajadores? ¿Os gusta interactuar con los trabajadores? ¿Por qué salen siempre voces de niños? ¿Por qué salen siempre voces de niños? ¿A qué se dedica la empresa que hay aquí abajo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Habían niños por aquí? ¿Habían niños por aquí? ¿Habían niños por aquí? ¿Habían niños por aquí? ¿Por qué? Bien, ya tengo que estar abierta de estar conmigo. Bueno, ya tengo que estar abierta de estar conmigo, ¿eh? Oh, Dios mío. Bien, ya tengo que estar abierta de estar conmigo. Y luego, yo soy invitada a ponerme de estar para la lectura conmigo que ha hecho soltanto la faldilla grande. Pero entonces no mismo estoy haciendo patrán aquí. Para adekuate, si es afecto dentro de nuestro dragón aquí. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.